Gracias Katherine, que gusto me da saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, estamos arrancando el mes de febrero y arrancando con noticias importantes y trascendentes y es que hace algunos momentos Tom Brady anunció ya, ahora sí, de manera oficial su retiro profesional de los emparrillados, Tom Brady que apenas hace algunas horas había dicho yo no hablé de mi retiro, no pongan palabras en mi boca y demás, bueno con esta carta Tom Brady da a conocer que ya pues no seguirá más en la institución del equipo de los bucaneros de Tampa que se dedicará a su familia que pues estuvo un tiempo alejado de ellos también por estar remetido de lleno en el fútbol americano de la NFL y lo curioso de todo es que en una carta que publicó en su cuenta de Twitter donde le dedicó pues más de cinco tweets en el hilo pues no menciona en ningún momento a los patriotas de Nueva Inglaterra y me imagino que va a empezar a ver gente de la nación de Pats pues sentida porque pues es su máxima leyenda y Tom Brady pues se enfocó a lo personal, se enfocó más en hablar de lo que dejó de vivir y de lo que vivió dentro de su carrera más allá de los logros y de los equipos en el que estuvo o en el sobre todo en el caso de Patriotas de Nueva Inglaterra donde consiguió seis anillos de Super Bowl, ahí lo estamos viendo presumiendo cada uno de ellos, el último que ganó con el equipo de Tampa que con ese pues ya prácticamente fue el último en su carrera después de decir adiós, el más grande de todos los tiempos corebacks de la NFL, afortunados somos todas estas generaciones que pudimos ver en acción a Tom Brady. Así lo que sucede dentro de la NFL y lo que acaba de suceder hace algunos instantes con el anuncio de Tom Brady que ganó siete anillos de Super Bowl y vámonos con lo que sucede también con el equipo de las rayadas, las campeonas de la Liga MX siguen demostrando estar en un nivel impresionante, iban perdiendo uno por cero pero después le dieron la vuelta al partido jugando como visitantes allá en Ciudad Juárez con gol de Rebeca Bernal de esta manera la controla con el pecho y después la manda a guardar, el equipo de rayadas empataba el partido, después viene esta acción, esta jugada de Diana García que manda la pelota al fondo para el dos por uno, ahí ya se daba la remontada y después para cerrar la cuenta llegaba Ailina Viles para poner el tres por uno definitivo con el que las rayadas toman, se apoderan de la primera posición de la tabla general con este golazo de Ailina Viles, tres por uno ganan las rayadas, mantienen paso perfecto, ya les metieron gol, no les habían marcado gol en todo lo que va de la temporada pero siguen con su paso invicto de todos los juegos ganados hasta el momento. Vámonos con lo que sucede también con el equipo de Tigres Femenil que ayer también jugó esta jornada de la Liga MX Femenil, Tigres pues ya no ruge como la temporada pasada todavía están en un momento de shock tal vez por la final perdida ante rayadas, iban ganando uno por cero el equipo de Tijuana pero terminaron empatadas uno por uno, fue el resultado entre Tigres Femenil y las Cholos de Tijuana. Y bueno pues ya que estamos hablando de Tigres déjame le cuento esta transacción histórica que se da entre Tigres Femenil y el Ángel City por Stephanie Ferrer, ¿por qué es histórica? Es la primera vez que se da una venta de una jugadora mexicana de la Liga MX al extranjero y nada más ni nada menos que a la Liga de los Estados Unidos. ¿Y sabe también por qué todavía la va a ser más histórica? Porque es la primera transacción dentro del fútbol profesional que se realiza con un pago en criptomonedas. Como usted lo está escuchando ahora no hubo pago que si en dólares, que si en pesos, no. En criptomonedas fue la forma en que se dio esta transacción. Así Tigres innovando, Tigres Femenil que tiene pues un patrocinador bastante fuerte en este sentido de las criptomonedas. Así dio este anuncio de Stephanie Ferrer al Ángel City de los Estados Unidos. Y bueno pues también Tigres ya anunció la salida de Carlos Salcedo ayer por la tarde, tarde noche. Ya se hizo oficial la salida del titán del equipo de Tigres porque pues no quería estar, no estaba a gusto y se fue. Y el que llega en su lugar es Jefferson Soteldo, no es la misma posición, pero fue el parte de la negociación del trueque para que se pudiera dar este traspaso al Toronto por parte de Carlos Salcedo. Toronto soltó a Jefferson Soteldo, este venezolano que muchos dicen que se parece al actor de Pablo Marmol. ¿Se acuerda de la película de los picapiedras? Sí, es muy parecido, pero bueno. Y aquí Salcedo estará en una nueva oportunidad jugando de nueva cuenta en la MLS. Ya lo había hecho en el Real Salt Lake ahora llega al equipo de Toronto y está dejando al equipo de los Tigres que llegan con un extremo izquierdo como lo es este Jefferson Soteldo. Y bueno pues el equipo de los reados del Monterrey sigue entrenando ya con miras a su primer partido, el primer compromiso que tendrá en el Mundial de Clubes. Estará jugando el próximo día 5 de febrero, ya en cuatro días más Monterrey estará teniendo su presentación, su debut en el Mundial de Clubes ante el Alalí. Y entrenaron así por la noche en esta en este complejo deportivo donde ya hicieron fútbol en cancha, hicieron trabajo con balón para llegar a plenitud. Ya se incorporó Sebastián en Vegas que estaba con la selección chilena. También en horas más ya estaría integrándose Héctor Moreno a los entrenamientos para poder ya tener un plantel más robusto de cara a la presentación de los rayados del Monterrey. Que por cierto, hoy arrancó la venta de la playera y que seguramente ya en estos momentos no me han pasado el reporte, pero seguramente ya no hay. Aquí vienen los aficionados poniendo a mí me volvió loco ser del Monterrey. Vaya que sí están locos porque fueron, ¿sabe qué? A acampar afuera de una tienda donde venden la playera y gente que fue con cobija, con sillas, porque sabe una cosa, solamente se pusieron a la venta 600 prendas del nuevo uniforme de los rayados del Monterrey que está de lujo, la verdad, manga larga, con un solo patrocinador al frente y con el que estarán utilizando el próximo partido 5 de febrero. Así que pues los aficionados se fueron desde la noche de ayer para poder alcanzar uno de esos 600 uniformes que se pusieron a la venta en línea y también de manera presencial allá en la tienda Puma, que es el patrocinador de los rayados del Monterrey. Allí en un centro comercial que están Gonzalitos y Fleteros, así ya usted sabe cuál, si quiere echarse la vuelta, pero muy probablemente ya no vaya a alcanzar. Y vámonos también con lo que sucede a nivel nacional porque las Chivas registraron ya a José Juan Macías, este elemento delantero que fue a probar suerte el fútbol europeo con el Getafe y prácticamente pasó desapercibido y está registrado con el número 32. Esto no significa que ya vaya a jugar con el equipo del Guadalajara porque sigue buscando la oportunidad de estar en Europa o por lo menos irse a jugar a la MLS. No quiere regresar a la Liga Mexicana, pero mientras sean peras o sean manzanas ya fue registrado con el Guadalajara. Mientras no juegue puede todavía ficharse con algún otro club. Y bueno, pues sigue la actividad de todo el fútbol a nivel mundial y es que siguen las eliminatorias mundialistas. En Sudamérica se está jugando la fecha 16, la penúltima, ya para definir a los clasificados. Bolivia estará enfrentando a Chile, Uruguay contra Venezuela, Argentina, Colombia, gran partido, Brasil contra Paraguay y Perú contra Ecuador. Son los partidos que se juegan todos el día de hoy para definir ya prácticamente Uruguay. Venezuela va a estar bueno porque Uruguay se está peleando un boleto y Colombia, Argentina, también los colombianos buscan un lugar dentro de la clasificación de la Conmebol. Es lo que tenemos a la información de los deportes. Que tenga un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!